Así es, Venezuela, a esta hora, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, se genera información de interés nacional. Allá se encuentra nuestra compañera Javier Nichirín, nos trae todos los detalles. Adelante, Javier Nichirín. Muy buenos días, acaba de culminar una reunión de trabajo del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, jornada que estuvo liderada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a quien de inmediato dejamos en el uso de la palabra para el balance de la misma. Adelante, Vicepresidenta, la escuchamos. Muy buenos días para toda Venezuela. Esto acaba de culminar la sesión del Consejo de Vicepresidentes del día de hoy, lunes 27 de noviembre. Acompañados de eventos históricos. 203 años, querido General en Jefe, Padrino López, del abrazo entre nuestro padre Libertador y el general realista español, Pablo Murillo. Y allí, la firma del Tratado de Armisticio y de Regularización de la Guerra. Sentó las bases, debe de saberse, sentó las bases para el derecho internacional humanitario, las reglas que se derivan de los conflictos armados y de la guerra. Así que, 203 años de Santa Ana, el abrazo en Santa Ana, Estado Trujillo. De igual manera, queremos felicitar a nuestra aviación militar bolivariana, que está hoy de aniversario, 103 aniversario de nuestra aviación. Bueno, forjada en los esfuerzos, forjada en las luchas como heredero del ejército de nuestro padre Libertador Simón Bolívar. Desde acá, nuestra felicitación junto a nuestra aviación militar bolivariana, garantizando la soberanía de Venezuela, garantizando la soberanía de nuestro cielo. Y garantizando la soberanía también de nuestro cielo en nuestro territorio de la Guayana Ezequiel. Bueno, 31 años también de la rebelión cívico-militar de aquel 27 de noviembre, donde jóvenes oficiales en unión cívico-militar levantaban su voz contra lo propio que significó el puntofijismo en Venezuela. De una sociedad ahogada, sin posibilidad de expresión política, sumida en situaciones complejas de vulnerabilidad social y económica. Porque era una élite, una clase política entregada a las grandes transnacionales, entregado a los centros de poder foráneo. Y nuestro pueblo valeroso, valiente, tuvo allí una expresión que más tarde resumiría lo que ha sido nuestra historia contemporánea, lo que significó nuestro rayo Hugo Chávez Frías y la luz que trajo a nuestra amada patria Venezuela con la revolución bolivariana. Bueno, estamos también, hemos estado revisando todos los aspectos del evento electoral del domingo 3 de diciembre. Estamos a seis días del referendo consultivo que se le hará al pueblo venezolano. ¿Para qué es ese referendo consultivo? Para la defensa de nuestro esequivo. Aquí no hay nada que discutir sobre los títulos históricos, los derechos legítimos de Venezuela sobre el esequivo. Es indubitable, es incontrovertible los derechos de Venezuela sobre ese territorio. Y allí, bueno, estos días han servido para que el país entero, para que Venezuela toda, desde las distintas mayorías sociales, políticas, económicas, culturales de nuestro país, se sumergieran en la discusión profunda, en el conocimiento profundo, en la formación extensa sobre la historia de cómo Venezuela nació con ese territorio, que incluso cuando éramos Capitanía General de la Corona Española, ese territorio formaba parte de la Capitanía General y posteriormente en nuestro proceso de independencia, que ese territorio lo heredamos de nuestro padre Libertador Simón Bolívar, que nadie nos los regaló, que nadie nos los cedió, pero sí hubo un robo, sí hubo un despojo de nuestro territorio. Y eso justamente es lo que el pueblo venezolano, que ha estado sumergida en este proceso de consulta, hablándonos, escuchándonos, nos vamos a expresar el próximo venidero 3 de diciembre. Sabemos lo que ha hecho Guyana, la impertinencia y la inaudita solicitud presentada ante la Corte Internacional de Justicia para pretender detener lo que va a ocurrir, llueva, truene o relampaguee, como ha dicho nuestro jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro. Nada impedirá que los venezolanos, que las venezolanas, este 3 de diciembre vayamos a votar en defensa de nuestros equipos. Nada lo va a impedir. Y allí, justamente el Consejo de Vicepresidente, conjuntamente con el Gabinete de Seguridad, estuvimos revisando todos los aspectos del Plan República, logísticos, más de 356 mil efectivos, militares y policiales van a participar en este Plan República para que los venezolanos y las venezolanas podamos ejercer nuestro derecho al voto. ¿Al voto por qué? Al voto por el Esequibo, al voto por nuestra Guayana Esequiba. Y sintamos los venezolanos y las venezolanas, que para nosotros, en lo personal, será un renacimiento. Haber tenido la posibilidad histórica, en un país con tanta historia, digna, gloriosa, haber tenido la posibilidad histórica de ejercer nuestro derecho al voto para defender pacíficamente nuestra Guayana Esequiba, quedará marcada para la posteridad. Y esa huella que abrirá la máquina para que votemos, esa huella quedará registrada para la posteridad. Y poderle decir a nuestras generaciones futuras, yo también defendí el Esequibo, yo también fui parte de la historia que en Unión Nacional, que todo el país participó en defensa de la Guayana Esequiba. Así que hemos revisado todos los aspectos logísticos de este Plan República, toda la coordinación entre los distintos entes de seguridad, entre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de Policía Nacional, de Seguridad Ciudadana, la articulación para garantizar que todos los centros de votación estén ya prestos al día. Y podamos nosotros, el 3 de diciembre, votar. Se ha, por instrucción del Presidente de la República, se ha activado también un proceso de cedulación. El que no tenga cédula puede ir a cualquiera de las oficinas del SAIME y se va a activar también un operativo en espacios públicos para que puedan ir a sacar su cédula. El que no tenga cédula, escúchese bien, a partir del día de hoy, hasta el día sábado, estará un operativo especial del SAIME para que pueda garantizarse la entrega de cédula a quien no la tenga. Todos estos aspectos, bueno, han sido revisados. De igual manera, hemos abordado potenciales planes de sabotaje al evento electoral. Hemos detectado ya planes de sabotaje del servicio eléctrico. Así que ya nuestros organismos de seguridad están conectados, articulados, con el Vicepresidente Sectorial de Servicios y Obras Públicas, Ministro de Energía Eléctrica, para abordar cualquier tipo de situación que pretenda, bueno, coartar nuevamente el derecho de nuestra población a este servicio vital. Ya lo vimos, hace apenas dos días, en el estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, donde quitaron, quisiera mostrar la imagen, quitaron los pernos de una de las torres de transmisión. Aquí, si pueden mostrar. Aquí se ve, quitaron los pernos y la torre se cayó, la torre de transmisión. Afortunadamente, gracias a los trabajos de los trabajadores, valga la redundancia de Corpoelec, bueno, pudo recuperarse el servicio de manera perentoria y nosotros ya tenemos previsto esta semana tener nuevamente esa torre en pie. Este es un mensaje para quienes están pensando, factores nacionales o internacionales, que estén pensando en sabotear el servicio eléctrico. Bueno, estamos encima de los servicios esenciales para que eventos como estos no se produzcan y pueda la población estar tranquila. Tenga la población la garantía de que este 3 de diciembre todos y todas vamos a votar en esta fiesta democrática. Realmente lo sentimos así en el simulacro que hicimos el 19 de noviembre. Es mucha música, mucha alegría, porque es el ejercicio pacífico de la soberanía popular para defender algo tan sagrado como lo es nuestra integridad territorial. Y darle, vamos a decirlo así en criollo, darle un parado al abusivo comportamiento de la República Cooperativa de Guyana, que ya ha rebasado todos los límites de la ilicitud, de la ilegalidad, de la anomia, y pretende ahora también robarse el mar de Venezuela. Nosotros no lo vamos a permitir. Digan los insultos que digan. Bueno, el vicepresidente de la ExxonMobil, Barrajadeo, en una obsesión con las mujeres venezolanas, todos los días insulta. Digan lo que digan. Lancen los improperios que lancen. Nosotros vamos a ir a votar. Y el 4 de diciembre, lindo amanecer para Venezuela. Lo decía en estos días el presidente Nicolás Maduro, año 2017, cuando él convocó al poder originario para que, bueno, cesaran la violencia extremista que los factores fascistas de Venezuela habían instalado para pretender causar inestabilidad y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. ¿Y qué pasó al día siguiente de la constituyente? Que votamos en la constituyente. Ustedes recuerdan los ríos de personas, literalmente atravesando ríos, montañas a pie para ir a votar. ¿Y qué pasó al día siguiente? La paz, la tranquilidad. Bueno, el 4 de diciembre también será un hermoso amanecer para este pueblo que en Unión Nacional vencerá y vencerá en la defensa del territorio de la Guayana Esequibo. El Esequibo es de Venezuela y el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Muchísimas gracias. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien daba cuenta sobre lo que ha sido el balance de este consejo de vicepresidentes sectoriales. Ha dicho que durante el mismo se ha realizado una exhaustiva revisión de todo lo que tiene que ver con la cita electoral del próximo 3 de diciembre, donde más de 20 millones de venezolanos están convocados en esta cita con la democracia. También ha destacado que a partir de hoy se activa un operativo especial de sedulación para que todas aquellas personas que no cuentan con este documento de identificación puedan obtenerlo antes del domingo, que es esta gran cita con la democracia. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.